Hola amigos, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva escala clásica. Hoy estamos probando, por gentileza de la firma Pesteli, el nuevo Volkswagen Polo. Así que el programa lo vamos a arrancar repasando un poco, a grandes rasgos, la historia de este caballito de batalla y de este best-seller de la firma alemana Volkswagen. El Volkswagen Polo comenzó a fabricarse y por ende a venderse en nuestro país a mediados de los años 90, pero para ese entonces, ya hacía 20 años, este modelo se estaba fabricando y vendiendo en toda Europa. Más específicamente, nació en 1975 como auto de entrada de gama de la firma Volkswagen, por lo cual remitía mucho su diseño a, en ese entonces, el best-seller de la firma Volkswagen, el Golf, que hacía un año que se había comenzado a comercializar, en 1974. El Polo estaba un escalón más abajo e inicialmente solamente se presentó con carrocería tres puertas hatchback, pero como curiosidad, también cabe mencionar que se vendía bajo la marca Audi, con la denominación de Audi 50, con algunas leves modificaciones y un poquito más de equipamiento. Un tiempo más tarde, esta primera generación de Polo agregó una nueva silueta que era una especie de van, cuya diferencia era un portón más vertical con la capacidad de carga interior incrementada. Este primer Volkswagen Polo, con algunas mejoras en el camino, extendió su vida hasta 1981, en que fue reemplazado por el Polo 2. El Polo 2 incorporó nuevas carrocerías, se dejó de ofrecer bajo la firma Audi, también se incorporaron muchas más motorizaciones, más opciones de equipamiento, y vivió hasta el año 94. En el año 94 es reemplazado por el Polo 3, que es el polo que empezamos a conocer nosotros los argentinos, porque se empezó a fabricar aquí en Argentina, en la planta General Pacheco. Este Polo 3 ya se fabricaba en Europa, con tres carrocerías diferentes, tres puertas, cinco puertas, y el Polo Classic, con cuatro puertas, una silueta obviamente sedán, que fue la silueta que se comenzó a fabricar aquí en la Argentina. Mientras en Europa este modelo vivió hasta el año 2002, en que fue reemplazado por el Polo 4, aquí en la Argentina se fabricó hasta el año 2010, y también cabe recordar que en esa oportunidad, Volkswagen empezó a traer la marca Seat a la Argentina, por lo cual, aprovechando la misma silueta del Polo Classic, se comenzó a fabricar en General Pacheco el Seat Córdoba. A esto también hay que sumarle las siluetas utilitarios del Polo, que eran la Cadi y la Inca, según la marca que se vendiera, Volkswagen y Seat. Después de ese 2010, la fabricación del Polo se trasladó a Brasil. En Brasil sí se comenzó a fabricar el Polo 4, que era distinguido por los faros delanteros circulares, pero aquí en Argentina no solo se discontinuó la fabricación, sino que también se dejó de ofrecer el modelo importado, ya sea de Brasil o de alguna otra fábrica europea. Así que simplemente han pasado más de seis años con la ausencia de este modelo tan importante y tan bien acogido por el público en nuestro país, y en este programa lo que vamos a hacer es mostrarles cómo el Polo, a través de estos años que no lo hemos visto, ha evolucionado. ¡Suscríbete al canal! El Polo 4, que es el Polo que se fabricaba en Brasil, fue discontinuado en el año 2009 y fue reemplazado por este Polo, el Polo 5. La silueta en versión hatch, tanto de tres puertas como de cinco puertas, se lanzaron justamente en ese año 2009, mientras que un año después apareció la versión sedán de cuatro puertas, que es la que Volkswagen ha decidido, por el momento, comercializar acá en la Argentina. El Polo se fabrica en cuatro factorías distintas a nivel mundial. En España y en Sudáfrica se fabrica la versión tres y cinco puertas, mientras que esta versión que llega a nuestro país se fabrica en India y en Rusia. A nosotros, obviamente, por una cuestión de localización, nos llega la versión fabricada en la India. Por el momento, está ofreciéndose solamente en la versión Comfort Line, con motor 1.6 de 105 caballos, pero con posibilidad de elegir entre la caja automática de seis velocidades o la caja manual de cinco velocidades, que es el que estamos probando nosotros. Este nuevo Polo está desarrollado sobre la plataforma sobre la que también está desarrollado el Audi A1, por lo cual es una plataforma sumamente moderna. Obviamente, la planta impulsora no es de las más modernas que tiene Volkswagen, es un viejo conocido, pero obviamente, justamente, en mercados como los nuestros, por ser un viejo conocido, hay facilidad de repuestos, hay facilidad de atenderlos relativamente a bajo costo, por lo cual también es un punto a favor si se lo mira desde esta óptica. Este modelo, en el resto de los mercados, está ubicado en el segmento B de automóviles, pero aquí en la Argentina, Volkswagen lo ha traído para reemplazar al Bora, o sea que está intentando ocupar el lugar que deja el Bora, que es el lugar que existe entre el Volkswagen Voyage y el Volkswagen Bento, o sea, el segmento C. Si bien, en cuanto a proporciones, son bastante distintos con el Bora, cabe recordar que las medidas externas de ambos autos son prácticamente iguales. Obviamente, a nivel visual, el tratamiento que tiene la parte de estampa de ambos autos, del Bora y del nuevo Polo, es bastante diferente y hace que, por ejemplo, el Bora se viera más alto y más robusto, mientras que este nuevo Polo se lo ve más afilado, más pegado al piso, un auto netamente más moderno, con nervaduras muy marcadas en forma horizontal, que lo que hace justamente es, visualmente, a la carrocería aplanarla contra el piso. Amigos, no se vayan, después de la pausa seguimos con mucha más Escala Clásica.